Al correr de los años se dieron cuenta que podían ser más fuertes y más efectivos y ganar más dinero si trabajaban juntos. ¿Por qué? Porque al final todos trabajaban en los mismos mercados, ya sea moviendo productos de un lado para otro, pero siempre venían los productos del mismo lugar o de los mismos mercados hacia los mismos mercados donde se vendían. Utilizaban las mismas rutas para movilizar estos productos. Ya sea por tierra o por mar. Y utilizaban entonces los mismos puertos, las mismas zonas libres, las mismas aduanas. Terminaban utilizando casi que todos los mismos bancos para lavar el dinero. Entonces se dieron cuenta que era mucho mejor trabajar juntos y no trabajar por separados. Y se empezaron a reunir en esto que nosotros llamamos las corporaciones criminales. Que ya no son bandas criminales aisladas que se dedican específicamente a una actividad, sino que son una corporación económica criminal. De la misma forma que una multinacional legal tiene oficinas en varios lugares, tiene diferentes departamentos, tiene diferentes productos y marcas que mueven en el mundo, y para eso utilizan todo el sistema mundial, el crimen organizado ha hecho lo mismo. Y eso los ha hecho mucho más fuertes y eso ha debilitado mucho más el tema de la persecución criminal. ¿Por qué? Porque de este lado, del lado de las instituciones dedicadas a la aplicación de la ley y a la investigación, todavía seguimos funcionando o siguen funcionando con estructuras de hace 10 y 15 años, en donde hay una fiscalía especializada solo para el narcotráfico, una fiscalía solo para la trata de personas. Y eso hace que uno pierda la fotografía total del negocio criminal.